Puro como mineral, no tengo doble moral Entre menos amistad, menos personas me podrán fallar Se llenan la boca, yo soy real, yo soy leal No me doy vuelta aunque esté todo mal Soy anormal, la norma está mal Buscando el beneficio personal No tiran todos para el mismo lado Duran lo que duran drogado Cada uno tira para su lado Duda de ser afortunado La ley de atracción Baja vibración Hablan mal de los demás Y de vos cuando no estás, you know Viven la vida como un personaje Nenes de mami se creen salvajes No se mantienen ni mantienen a nadie Se hace el matón y no ha matado a nadie No compro, me rompo Siempre en partes iguales Cuidando de mi familia y de todos los que fueron leales Al tonto, no nombro Me vio crecer Buenos Aires En una calle de tierra Demostrando lo que vales Aniquilando tribales Diferenciando a cuáles Con las vocales Suenan brutales Hoy encerrados como animales En pistas de trap Haciendo rap Mientras lo que vocaliza es sensual Nosotros rompemos la instrumental Mi familia está primero Lo que importa, lo que quiero Lo demás no es verdadero Nego Mi familia está primero Lo que importa, lo que quiero Lo demás no es verdadero Nego Lo que importa, lo que quiero Comprrollar Nego Subtitulado